Pedro Sierra Alta recuerda muy bien el día que apresuradamente lo subieron a un avión y lo sacaron del país para salvar su vida. García Mesa había derrocado a Lidia Geyler y él era dirigente del distrito minero de Biloco. Dejó a su hija con pocos días de nacida y se encontró en una ciudad que no conocía y no entendía. Así llegaron los primeros bolivianos a Zurich, escapando para poder vivir. Yo llegué en 1980, en noviembre, el 12 de noviembre de 1980. Desde entonces me quedé aquí, tengo la familia, los hijos y yo siempre soñando, añorando en volver a mi país. 27 años después, Don Pedro es el presidente de la Asociación de Residentes Bolivianos en Zurich. Les costó organizarse, pero lo lograron y ahora tienen una sede, reuniones periódicas y actividades conjuntas. También es la necesidad de estar juntos, de compartir nuestras costumbres, compartir nuestra cultura, de sentirnos nosotros mismos dentro de este mundo ajeno. La agenda más importante para la asociación es el deporte y la cultura. Así lo demostraron con el invalorable apoyo brindado a la campaña Bolivia Unida y con Altura. Sus grupos de danza están bien preparados y se presentan en cuanto lugar pueden. Así es la vida del inmigrante fuera de su tierra, extrañando las costumbres y destacando su patriotismo. Difunden lo nuestro, se unen y ponen todo su esfuerzo en progresar, algo que nos falta en el país y lo encontramos fuera, en Zurich, a 12.000 kilómetros de distancia. Tres años ya tengo que jubilarme, entonces ya estoy comenzando a hacer mis maletas para retornar a morir mi patria.